a una edición más de la tarde especial. Bienvenidos, hoy toca las materias primas en 2019. ¿Qué nos podemos esperar este año en cuanto a materias primas? Vamos a hacer un análisis exhaustivo de los gráficos y de las noticias y de lo que podemos esperar para este año. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex y de los mercados financieros, colaborador con TIC1000, por supuesto, el broker de confianza que patrocina estas sesiones. Y vamos a comenzar sin más dilación la sesión de la tarde sin más vueltas. Estamos ya en vivo y en directo y es 10 de enero de 2019. Voy a compartir la publicación como siempre para que entre más gente. Bien, en directo. Perfecto, ya estamos listos. Antes de comenzar, por supuesto, voy a leer el aviso legal y de riesgo como hago siempre porque ya sabéis que operar Forex, CFDs, cualquier tipo de instrumento, da igual el instrumento, es arriesgado, es especulativo, no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos que pueda conllevar hacer trading. ¿Vale? La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Bien, 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 sin más dilación. Voy a proceder a saludar a mi familia trader. Perdonad porque estoy viendo ahora que está esto un poco oscuro. Me están trayendo otra luz más fuerte todavía porque veo que está un poquito oscuro la luz. Se está haciendo ya de noche en Madrid. Voy a saludar a toda mi familia trader. Bienvenidos, Orlando, Julius, Juan, Manuel, Gabriel, Arnold, Marta, Emanuel, Gergar, Boatardi, Mireia, hola, chao, hola Marta, buenos días, Juan, César, Aurora, Moisés, Nelson, Orlando, presente. México, te saluda, máster, psicólogo, compañero de profesión y sobre todo amigo. Gracias, Carlos Valverde y Grupo Ticmil se les quiere. Gracias, Orlando, se lo haré saber al resto del equipo. Hola, Ignacio, que nos manda saludos desde Chile. César, muy buenas tardes. Bendiciones desde Colombia. Neiva, gracias, te lo agradezco. Un abrazo fuerte. Desde Bogotá, Jan, un abrazo igual. Fernando, bienvenido. Al final te quedaste dormido, ¿eh, Fernando? Bien, ¿qué tal el día de trading? Chicos, eso es una de las primeras cosas que voy a preguntaros. Hoy estamos muy poquitos, ahora entrará más gente. Estamos en familia. ¿Qué tal el día de trading hoy? ¿Qué tal os ha ido? ¿Estáis siguiendo el plan? Eso es lo importante. Si estáis siguiendo el plan, entonces es un buen día de trading. Si no estáis siguiendo el plan, entonces mal. ¿Vale? Eso es de lo más importante. Bien. Se me escucha abajo. Está perfecto, yo creo, Fernando, ¿eh? Está perfecto. Hola, Molina. Estoy perfecto. Está perfecto el sonido, Fernando. Tiene que ser seguro que tiene que ser desde tu, digamos, tu ordenador. ¿Vale? Antes de mirar a las divisas, un segundo. Quiero echar un vistacillo para que veáis simplemente el euro dólar porque es importante. Y el euro dólar ahora mismo sigue sin testear el 1.15 todavía. Estamos cerca, pero todavía no lo ha tocado. Lo digo para que estéis atentos. Cualquier instrumento que operéis, también las materias primas, ¿vale? Materias primas, en inglés, se escribe de esa manera commodities, ¿vale? Materias primas, ¿vale? ¿Qué pasa con las materias primas? Que la mayoría de materias primas tienen una correlación inversa con el dólar, ¿vale? Porque es la moneda, digamos, refugio que se usa para comprar petróleo, para comprar otros... Esas materias primas, oro, esas materias primas importantes. Se suele usar el dólar. Entonces, tenéis que tener en cuenta esa correlación entre el dólar y las materias primas, que es importante. ¿Por qué digo esto? Porque si llega el euro dólar a 1.15 y en el 1.15 entra demanda y esto se da la vuelta y el dólar empieza a bajar, pues eso puede hacer que en algunas materias primas pierdan valor, perdón, ganen contra el dólar, ¿entendéis? Porque el dólar estaría perdiendo contra el euro y contra el resto. No sé si me explico. Es decir, podéis extender el análisis de divisas, sobre todo el dólar, para aplicarlo a el análisis de las materias primas, ¿vale? ¿Qué tal el sonido? Por favor, ¿alguien puede confirmar el sonido? Si está correcto, si está alto, si está bajo, etcétera. Me comentáis, ¿vale? Bien, me voy a hacer más pequeñito y voy a empezar a hacer el análisis. Hola, César, Andrés, Saulo, Kiko, bienvenidos, Mijaíl, etcétera. Bien, ¿qué tenemos para este año? Vale, lo primero es que voy a abrir aquí, largo plazo, muy, muy largo plazo, el dólar index, un segundo. Darme dos segundos, que ya lo tengo aquí abierto. Mientras, me comentáis qué tal os ha ido el día de trading y qué tal veis las materias primas para este año también. Eso es importante, ¿vale? Ya lo tengo aquí, el dólar index, el índice del dólar. Es importante. Siempre que miramos a las materias primas, es importante mirar al dólar. Ya estoy. Listo. Dólar index. Bien. En semanal, ¿vale? Cada barra es una semana. Voy a mirar el chat, un segundo. Todo bien con el sonido, Ignacio. El audio está excelente, comenta Roberto. Gracias. Pues nada, ya sabéis, Fernando, que es de por tu lado. Gracias, Marta, Juan, etcétera. Gracias, chicos. Pepe, bienvenido. Gracias, amigos. Guten Tag. Hola, Rosalba, Alfredo, etcétera. Gracias, Miguel. Dice, todo se escucha perfecto. Tanto que hasta te conecto a mis bocinas mientras preparo otras cosas. Carlos, eres una inspiración. Muchas gracias, Miguel. Gracias por ponerme en los parlantes, en las bocinas, en los altavoces, como queráis llamarlo. Es un placer. Julius, Jesús, José Manuel, Jerónimo, bienvenido. Feliz año, por cierto, Jerónimo, que no te lo había felicitado. Welcome, everybody. Vamos a comenzar. Chicos, el dólar index, ¿cómo está el índice del dólar? Está empezando el año bajista. Y el índice del dólar hay que, para mí, para mí es importante y hay que tenerlo en cuenta, porque tiene mucha correlación con muchas cosas. Entonces, voy a empezar primero con el índice del dólar. Va a ser lo primero que voy a hacer, que está testeando el primer nivel de FIBO, que yo casi nunca miro, que es el 23.6, pero que es un nivel de FIBO, el 95.50, pero todavía no ha llegado a la zona, digamos, un poco clave, ¿no?, que es la zona del 93. Esto es el dólar index en semanal, para que tengáis una idea de qué zonas. Yo voy a mirar muy atentamente. Si veo que llega el 93 y empieza a perder valor, y lo rompe, y se queda por debajo del 93, pues entonces me podría indicar un cambio de tendencia importante en el índice del dólar, en el dólar en general. Después tenemos arriba el 97 como resistencia. Es una zona que sería interesante que volviera a atacar para poder confirmar esa fortaleza. Debería de atacar otra vez el 97 con fuerza y tener un cierre por encima de una vela, poder aguantar por encima. La tendencia en semanal todavía sigue siendo bajista. ¿Por qué? Porque tiene estos dos movimientos. Está complicada. Tiene dos movimientos, los voy a dibujar aquí para que los veáis, con flechas. Tiene este movimiento fuerte a la izquierda y luego tiene un movimiento fuerte también a la derecha de subida. Pero no ha sido capaz de continuar aquí por encima del 97. Por lo tanto, esta bajada, que es más amplia, más rápida y más fuerte, para mí tiene un poquito de preferencia en semanal, el dólar. Desde el 2017 tuvo una pérdida importante de valor. 2018 recuperó un poquito, pero no llegó a recuperar el 618, que lo voy a poner aquí limpio, de la bajada. ¿Lo veis? No llegó a romper aquí. Encaja perfecto, la verdad. Cuando haces el análisis sencillo, encaja bastante perfecto. No llegó a recuperar ese 97, 98, esa zona, que era un poco el cambio de tendencia, esa rotura ahí. Ese es el cambio un poco de tendencia donde confirma la fortaleza al alza. Obviamente, si paso a gráfico diario, si pasamos a gráfico diario, va a ser una tendencia alcista, está claro, porque va a estar más limpio y hay más información, más datos y va a ser más, está mucho más alcista en diario el dólar. Bien. Ahora, vamos a las commodities. Hoy está teniendo un día fuerte el dólar, pero atención, con el 97 y el 94. Hola, bienvenidos. Hola Moisés, hola Rubén, hola Jerónimo, Diego, Javier, ¿cómo ves el euro dólar? Lo veo alcista. Buenos pips, John, bienvenido. Vale, vamos a mirar las commodities. ¿Qué son las commodities? Son las materias primas. Bien, en TIC 1000, para operar en TIC 1000 ahora mismo, tenéis el petróleo, tenéis la plata y tenéis el oro. ¿De acuerdo? Si vais a instrumentos en la página web y ponéis commodities, vais a ver que tenéis el petróleo ahora mismo y el oro y la plata. ¿Vale? Que para mí son metales, son metales, ¿ok? Pero también son materias primas, porque el oro y la plata se usan en muchas cosas. No sé si sabéis que en vuestro celular, en el smartphone, en el ordenador, en las tarjetas de memoria, en las placas base, hay oro. ¿Vale? Hay muy poco, pero hay un poquito de oro. ¿Por qué? El oro es el mejor conductor de la electricidad que hay, que existe. Obviamente el agua también, ¿no? Pero no vas a meter agua en un ordenador. Pero el oro de los metales es el mejor conductor que hay. Entonces, de hecho, hay gente que se dedica, lo digo como curiosidad, a recoger esas piezas antiguas de ordenadores, memorias RAM antiguas, meterlas en una solución líquida, deshacerlo, lleva un proceso, es complicado, y sacar una pepita de oro, sacar oro de esas de los ordenadores, ¿de acuerdo? O de las televisiones, de lo que sea. Hay oro. Se usa el oro en hacer la electrónica. Es importante. Entonces, por eso para mí también es una materia prima, porque no solo es para joyería, sino que también se usa para cosas importantes. ¿Vale? Tranquilo, Rubén, acabamos de empezar. El Bitcoin... Fernando, buena pregunta. Dice Carlos, una pregunta. ¿El Bitcoin se puede operar en Tickmill? Porque en mi plataforma me aparece Trade Disabled. Fernando, como tú mismo estás diciendo, te pone Trade Disabled, por lo tanto, el trading está desactivado en el Bitcoin. ¿Por qué? Porque Tickmill, los directivos, el consejo directivo, los jefes, los propietarios, los dueños y los directivos y los jefes, y también la gente del departamento de Brokerage, que se dice, han decidido cerrar el trading de Bitcoin. ¿Por qué? Porque está dando mucho riesgo de contrapartida, porque ha bajado mucho, casi no tiene... el volumen ha disminuido mucho, no tiene mucho interés y han decidido cerrar el trading de Bitcoin. A mí, la verdad es que me da un poco igual, porque tampoco está el Bitcoin ahora, como para... ya le hicimos, se le podría haber hecho dinero aquí en esta bajada, o en la subida, pero para mí ya no tiene mucho más... la verdad es que el Bitcoin no está muy atractivo ahora mismo, para mí, el Bitcoin. ¿Vale? Entonces, de momento, lo han desactivado. Es una decisión que ha tomado Tickmill y, bueno, pues a la gente que le gustaba operar Bitcoin, pues lo siento, ¿no? Pero es lo que tiene. Bien, vamos a mirar un momentito, por favor, las commodities para este año. ¿Qué pasa con las commodities? Las materias primas. Las materias primas, como el oro, la plata y otras materias primas, son importantes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las, por ejemplo, los países emergentes... voy a ir poniendo el petróleo. Los países emergentes usan muchas materias primas, porque están en expansión, ¿vale? Están en crecimiento. Entonces, esas materias primas van a tener... el precio de las materias primas va a tener un impacto directo sobre cuánto es de beneficioso ese país, cuánto es de competitivo y de cuánto le va a costar evolucionar, crecer, expandirse, ¿vale? Y crecer. Entonces, por ejemplo, la India. La India, ¿sabéis? Vamos a mirar el índice un momento. Aquí está el índice India 50. Son las 50 empresas más grandes de la India, ¿de acuerdo? Es como el SP500, pero 50 y de la India. Fijaros cómo está el índice hindú de la India. Bien, está claramente alcista, si os dais cuenta. Aunque si bien es cierto que ha tenido aquí lo que se dice un sell-off o una venta fuerte, que puede ser nada más que simplemente una toma de beneficios, tenéis que empezar a pensar también que cuando un trader, un fondo, un banco, quien sea, ha comprado a un precio inferior o da igual el precio, pero ha comprado y después desea quitarse de esa posición, si yo compro para salir y hacer efectivo mi ganancia o mi pérdida, tengo que cerrar, ¿de acuerdo? Es como si yo me compro una casa y sube el precio. Y digo, qué bien, tengo un beneficio. Sí, pero hasta que yo no venda esa casa, esa propiedad, no voy a recoger ese beneficio. Entonces, mucha gente que ha comprado aquí, esto ha pasado en la mayoría de índices, porque han tenido unos años muy buenos alcistas, y en navidades, a finales de año, el 2018, pues han decidido cobrar, probablemente, y han generado esa presión bajista. Tenéis que pensar en eso, ¿vale? Que al salir, también generas presión en los precios. Vale, ahora bien, el índice de la India está alcista desde el 2012. Tuvo una pequeña etapa que intentó hacer un poco de cambio de tendencia, pero no fue posible, se compró y volvió a atacar otra vez precio. Por cierto, podéis ver aquí cómo el soporte y resistencia cambian de papeles, ¿vale? Primero el soporte, a la izquierda. Lo ignora un poquito, es cierto, un par de veces, aunque si bajamos a marcos temporales inferiores, ahí se puede ver seguro que ahí el precio reacciona en esa zona, pero luego a la derecha otra vez lo testea perfecto. Testea perfecto el mismo nivel, ¿vale? Que era soporte, ahora es resistencia. Bien, ¿por qué pongo el índice de la India? Porque la India, por ejemplo, la gran bajada que tuvo el petróleo, pues le ha favorecido. Ahora vamos a conectarlo con el tema del petróleo. Voy a poner aquí el petróleo. ¿Veis el petróleo? Esto es el petróleo en semanal, que por cierto, está subiendo de valor, interesantemente, desde el 50 ya está en el 52, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esta bajada del petróleo afecta mucho a la India, por ejemplo, a la economía hindú, a si tienen un déficit o si les sale más barato crecer. Entonces, las economías emergentes, Brasil, India, Sudáfrica, Rusia, se podría decir también, que es una potencia, pero económicamente está emergiendo, y algunas otras, otras, quiero que lo entendáis, es importante, tienen mucho interés en que los precios de las materias primas estén a un precio económico, bajito, que no estén muy caras, ¿vale? Ahora bien, la India, yo subí, la última vez que hablamos, subí un artículo también el año pasado, hablando de la India un poco, que explica que la India tiene un problema bancario muy importante y probablemente entre en crisis pronto. Por cierto, este índice lo tenéis en TIC1000, lo podéis operar, me parece, si lo tenéis aquí en TIC1000, este índice, ¿vale? Y lo digo porque cuando, si esto se pone feo, si la cosa se pone fea aquí, cuando el precio, en este índice, en este instrumento, en la India, cuando el precio empiece a rechazar esta zona, se puede hacer una venta tendencial de largo plazo, un tipo de trade de tendencia, ¿no? Cuando rompa el 10.662, si rompe ese nivel, a la baja con fuerza, para mí, podría ser una señal interesante de venta. Entonces, quiero que mantengáis siempre en mente, cuando estéis analizando las materias primas, tenéis que mantener en mente la correlación que tienen con el dólar, y la correlación que tienen las economías emergentes con esas materias primas, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto nos da oportunidades. Es como lo que hablamos el otro día de la soja. ¿Os acordáis que vimos la soja que China dejó de...? Vamos a mirarlo, está aquí. China, con el tema de los aranceles y las peleas un poquito con Estados Unidos. Aquí tengo aceite de soja, semillas de soja, pero nos vale. Voy a pasar a gráfico blanco, el cambio os puede molestar un poco. Esto es la soja. Bien, ¿veis aquí que a finales de mayo, junio, veis esta gran bajada que tuvo aquí la soja? Esa gran bajada que tiene ahí se ve bien, ¿no? Pues eso fue también por las noticias y los fundamentales de que China iba a dejar de comprar soja a Estados Unidos. Y eso fue lo que pasó. Entonces hay que ir, digamos, hilando, enlazando un evento con otro, un suceso con otro, para buscar ser creativo y tener esas ideas de, oye, pues esto se sale de lo que yo opero, pero es una oportunidad que tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en nuestra vida de traders vamos a tener situaciones, el tsunami de Japón, la crisis del 2008, el flash crash del 2010, del 6 de mayo de 2010 en el SP500. A ver si me acuerdo luego de poneros un vídeo que os va a encantar. Un segundo, lo voy a apuntar ya. Este vídeo lo voy a poner en mi Facebook luego, es muy interesante, porque es con un comentarista comentando en 3 minutos la caída del SP500 en inglés. Es divertidísimo, ¿vale? Para que veáis cómo es la subasta. Pero lo que quiero decir es que esos eventos políticos, desastres naturales, cualquier tema de estos, o el Brexit, por ejemplo, son momentos que a veces, lo de los aranceles, nos pueden dar, digamos, unos trades fantásticos que nos pueden generar un retorno realmente increíble, ¿vale? Y es importante tenerlo en mente. Hola Oscar, Sergio, Rafa, bienvenidos, Wilmer, ¿cómo estáis familia? Hola Steven, Harold, José. Yo uso varias noticias, ¿vale? Y ya voy a pasar directamente al Petrol, Crude Oil. Como digo, Flores me pregunta, ¿qué páginas usas para mantenerte informado de las noticias? Pues es una buena pregunta. Yo en realidad uso una serie de páginas, ¿vale? La mayoría están en inglés, pero me gusta mucho, por ejemplo, FX Street, ¿vale? Que es una página española, que, bueno, tiene varios, es de origen, de hecho, ellos son de Barcelona, me parece, está fundada ahí en Barcelona. Y es una página que está interesante, que tienes noticias, que tienes cosas interesantes en esa página, ¿vale? Si queréis, por ejemplo, una página un poquito más freaky, que está a lo mejor a ti, Pepe, te va a gustar. Es una página ya un poquito para más profesionales, pero que son unos artículos muy interesantes. Es Zero Hedge. Esta página también es una de mis páginas favoritas, esta es en inglés, y está muy bien también. Cualquier página de un banco también, de un banco, tienen sus, tiene una, digamos, una parte que pone Research o Análisis, y también los bancos van a dar esos reportes. FX Street, Zero Hedge, este tipo de páginas, pues, os van a ayudar a mantenerlos informados, ¿vale? Pero ya depende también un poco de cada persona, porque al final las noticias son más o menos las mismas en todas las páginas. Son más o menos las mismas. Bien. Entonces, dicho esto, ya sabemos que la presión del dólar y de las economías emergentes a las commodities va a estar muy unido. Vamos a empezar con el petróleo directamente y leer las noticias que hay un poco del petróleo, etc. Dólar contra el petróleo. Aquí está el dólar contra el petróleo, ¿vale? Dólar americano contra el petróleo. Y voy a poner lo máximo posible de información posible. ¿Por qué? Porque quiero ver cómo se ha comportado el precio en esta zona. Y ya lo primero que veo es interesante. Lo primero que estoy viendo, no hace falta ser Albert Einstein o ser cualquier, digamos, ingeniero físico aeroespacial para darse cuenta de que en la zona entre el 40 y el 45, es verdad que aquí llegó a hacer un extremo y pinchó mucho aquí en el 2016. Esto es petróleo semanal, ¿vale? El petróleo, el crudo. Esto es la crisis, que aquí llegó hasta el 145, que me parece un poco locura. 145 dólares por barril, que es una locura. Pero, después de la crisis no pudo aguantar esto. Esto fue una bajada impresionante, o esta burbuja, ¿cierto? Y tuvo una bajada impresionante, muy fuerte, para luego llegar a recuperar otra vez el 115. 15, tenéis que tener en cuenta varias cosas en el petróleo. El 100, por ejemplo, es una resistencia muy fuerte. Todos los números redondos son resistencias muy fuertes. El 50, el 100 y el 50, en cuanto a números redondos, son súper fuertes. ¿Por qué? Porque son números psicológicos, redondos. Hay que tener en cuenta también otras cosas. Primero, no sé si alguien sabe lo que es el fracking, el fracking, ¿no? Se decía, me acuerdo. Creo que era así, ¿fracking? Sí, el fracking. ¿Alguien sabe lo que es? ¿Sabéis lo que es el fracking, no? Es importante que lo pensemos, que lo estudiemos. Tenemos tiempo y hay que saber estas cosas. Cuando hablamos de una materia prima, de un petróleo, de algo... Ahora leo los comentarios. De eso se trata, Flores, de aportar valor a mis traders y a mi familia traders de una manera gratuita, además. Bien. El fracking es una extracción hidráulica, como bien ha dicho Juan José. He puesto un pequeño... Exacto. Aquí lo que se está haciendo es una fractura hidráulica. Se le hace un pozo bastante profundo. Una buena fractura y se le mete agua, tierra, químicos, etc. Abajo, en esta zona que ya hay gas, ¿no? Sale, genera microfracturas y sale el gas. No soy ingeniero, ¿vale? No sé cómo es exactamente, pero... Bueno, personalmente pienso que es una manera bastante agresiva para la tierra de sacar petróleo. La verdad es que es una manera bastante agresiva. Que a mí eso no me parece bien, porque la tierra también hay que cuidarla. Pero bueno, eso ya es algo personal. Bien. Ahora bien. ¿Qué pasa con el fracking? Que hacer esto, este tipo de extracción, es muy costoso. Es muy costoso hacer este tipo de extracción. Esto se puso de moda, hará un par de años quizás, en el 2013, 2012, cuando el precio pues estaba a 90, 85, 95. En esta zona que es una zona que, claro, si un barril vale 90 dólares, me da tiempo, me da para cubrir, me tengo margen para cubrir el coste del fracking. Tengo margen para cubrir ese coste. No es lo mismo que enchufar un tubo a un depósito de gas gigante, que es, por ejemplo, lo que hace Arabia Saudí, ¿no? Y estos países, que le vale un barril, 5 dólares. Claro. Entonces, le cuesta el coste que tiene el barril. Sacarlo y refinarlo y todo. Que alguien que haga fracking, pues el barril le va a costar 50 dólares. ¿Entendéis? El coste. Entonces, claro, o no sé cuánto. Estoy simplemente poniendo el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando el precio del petróleo baja, esas empresas de fracking no pueden sustentarse. Ya estoy metiéndome un poco en cosas muy técnicas con el tema del petróleo. Pero que es importante que lo estudiéis y que lo tengáis en cuenta. ¿Por qué? Porque el petróleo es un instrumento que está muy manipulado. ¿Por quién? Por la OPEP. ¿De acuerdo? ¿Qué es la OPEP? La OPEP es los países productores y exportadores del petróleo. ¿De acuerdo? Para que no sepa quién conforma la OPEP, voy a dejar un enlace en el chat para que después podáis estudiarlo y leéroslo y demás. Darme 30 segundos, que ya lo tengo menos. La Organización de Países Exportadores de Petróleo se fundó en Irak en 1960. Y ahí podéis ver quiénes son los países, qué países son los que componen la OPEP. ¿Cómo se manipula el petróleo entonces? En vez de manipular el gráfico directamente o la liquidez de los futuros o del precio del instrumento, lo que hacen es que manipulan la cantidad de extracción y de cuánto petróleo sacan y cuánto petróleo producen. De esa manera, si tú produces más petróleo, baja el precio, si produces menos petróleo, sube el precio. Es así. Bien, estos países, entre ellos, intentan no pisarse y ponerse, digamos, un precio y decir oye, vale, a ti te cuesta el barril 5 dólares, a mí me cuesta 40. Vamos a buscar un término medio que por encima de este nivel todos ganemos dinero, ¿vale? Porque en ese país, pues en esa organización, está Cuba y Tirán, Libia, Nigeria, el Congo, Venezuela, Angola, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, etc. Entonces, no todos los países tienen el mismo coste por barril y esta organización quedan muy de vez en cuando, quedan, hacen sus tratados, hacen sus historias. Lo digo para que estéis atentos de lo que dicen y hacen la OPEP, si vais a operar mucho el petróleo. Que es un instrumento que es interesante, ¿eh? A mí me gusta operar este instrumento porque a veces da muy buenas tendencias, ¿vale? Bien, muy bien, chicos. Me gusta que estáis también muy, muy, muy informados vosotros también. Gabriel comenta, gracias por los likes. Gabriel dice, esa subida de petróleo en esa crisis alimentó la corrupción en Brasil y Venezuela. Esta es esta de aquí, ¿no te refieres? ¿Tiene algo que ver con el caso Oderbrecht esto? Tú a lo mejor lo sabes mejor. No sé si lo he puesto bien, ¿eh? Darme un respiro, ¿vale? Porque es un nombre un poco extraño. Este es el caso de corrupción más grande que ha habido en la historia de la Tierra, tristemente. En nuestra linda Gaia. El caso Oderbrecht. Creo que tiene algo que ver, Gabriel, no estoy seguro. Que ha habido mordidas a países, muchos países, pero no voy a hablar de esto. Claro, también es normal. Claro, como dice Flores, el fracking hizo caer el precio del petróleo. Que fue un poquito lo que pasó aquí después de toda esa moda que hubo un poquito del fracking. ¿Bien? Muy bien, chicos. Sí, Fernando, pero el origen fue, me parece, en Brasil. Fernando dice, porque dice, ese caso Oderbrecht fue en México, un desfalco millonario. Pero el origen fue en Brasil, creo. Hay implicados en México, creo, en Venezuela, en Colombia, en varios países. Incluso, no sé si Portugal y España llegó a haber algún involucrado. El caso más grande de corrupción, ¿vale? Vale, seguimos. Volviendo al análisis. ¿Por qué yo miro el mensual en estos instrumentos? Porque quiero ver y decir, ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde me encuentro yo ahora mismo? ¿Vale? El precio se encuentra en el 52,21. Y voy a mirar a la izquierda, voy a ver qué ha pasado. Voy a mirar hacia atrás para ver cómo se ha comportado el precio en esa zona donde está ahora. Y lo que puedo observar es que, desde esa zona, ha tenido casi siempre un buen, de una manera u otra, ha tenido casi siempre un buen desempeño el petróleo. Ha sido muy complicado romper y continuar a la baja. Ha rebotado. ¿De acuerdo? Si el mercado rebotó la última vez que estuvimos por aquí, vamos a ver si esta vez repite el comportamiento. Porque el análisis técnico, al final, para el que no lo sepa, se lo digo ya, breaking news. Es eso. Los mercados repiten patrones, repiten comportamientos. Y gracias al análisis técnico podemos buscar esos patrones que se repiten en el tiempo. Eso es el análisis técnico. No es magia negra, no es predecir el futuro, no. No es el tarot, ¿vale? No es nada de eso. Bien, hola Freddy, bienvenido. Juan dice, sí, el origen fue en Brasil y las mordidas a muchos países de Centroamérica y Sudamérica. Eso es muy triste, la verdad, lo del caso este. Orlando dice, hoy estamos pagando todo eso. No hay gasolina en la parte central de México en este momento. Es triste, pero es así, Orlando, es que estos robos que se hacen por corrupción, aquí en España ha habido muchísima corrupción también, lo pagamos nosotros, con nuestros impuestos, con nuestros ahorros. Entonces hay que decir, basta ya, y esa gente que está en posiciones de poder tiene que ser más limpia que la lejía, ¿ok? Más limpia que el jabón, porque si no, estamos, digamos, tirando piedras sobre nuestro tejado. Pero el problema es que yo pienso, y ya con esto zanjo el tema, que los políticos son un reflejo del pueblo. Entonces, ¿qué clase de políticos tenemos? Pues es un poco la clase de gente que tenemos. Digamos que, entonces, eso me pone triste, ¿no? Pero, por otro lado, también vivimos en un momento en el cual hay más seguridad que antes, hay otras cosas positivas, ¿vale? Tampoco hay que ver solo lo malo. Pero voy a dejar el tema ese, porque aquí estamos para hacer trading, buscar las oportunidades. Entonces, el tema de la política y la filosofía es para otro momento. Entonces, el petróleo, yo como lo veo, veo que tiene una serie aquí de máximos bajistas muy importante, muy limpia, que ha respetado perfectamente al PIB, esta línea de tendencia la ha respetado perfectamente ahí al PIB, en el 75, en esa zona. Voy a seguir graficando mi instrumento y vamos a mirar ahora otra materia prima, ¿vale? Voy a graficar el petróleo. Fijaros cómo ha testeado, entonces veo impulso 1, 2 y 3. Hace 3 impulsos a la baja estoy en mensual, ¿eh? Porque tengo que mirar toda la tendencia de todo el año, tengo que tener una expectativa un poco anual, ¿no? Es un poco la idea de este 2019. Veo 3 impulsos fuertes, cada vez tienen bajistas menos fuerza. Y lo que voy a ver es cómo se comportan aquí los mínimos. Voy a ver que ya los mínimos están empezando a rebotar y ha hecho un mínimo ascendente, mayor que el anterior. Por lo tanto, en mensual la tendencia sí es bajista, pero voy a decir, oye, cuidado, alerta, puede ser que cambie la tendencia del petróleo a largo plazo. ¿Dónde voy a ver yo ese cambio de tendencia? Hay dos precios, el primero y más agresivo, el 57,20. Si el precio es capaz de romperlo al alza con fuerza y de cerrar por encima con solidez, es una indicación de que es posible que la tendencia cambie. Por otro lado, si el 76,47 se rompe al alza, también podría ser una indicación, bueno, esa sería ya la confirmación. Si consigue cerrar por encima del 76, es una confirmación clara de que el petróleo ha cambiado la tendencia, está alcista y nos podría llevar hasta el 100. Bien, esto a largo, a muy largo plazo, a un año, dos años. Bien, hola Alejandro, hola Oscar. Bien, entonces, ¿qué pasa? Yo ahora leo los comentarios, darme un segundo. ¿Cómo lo veo? Voy a dejar que el precio me indique. No voy a predecir, chicos, nunca. Voy a anticiparme. Voy a bajar a semanal. Voy a analizar el, voy a ver también el, voy a poner el dólar encima. El dólar, simplemente, lo que es el dólar. Bien, perfecto. Ya está el dólar puesto, ya tengo la correlación del dólar. Esto lo puede hacer cualquiera en TradingView, es gratuito, cualquiera puede entrar y poner aquí los dos gráficos. ¿Veis cómo tiene una correlación inversa casi siempre? No siempre. Cuando el dólar baja, el petróleo sube. ¿De acuerdo? Y viceversa, ¿no? Entonces, voy a estar muy atento a esto, porque es muy raro que vayan a la vez. Es muy raro. No siempre tienen la misma correlación igual. De esto ya hablaré otro día más con calma, porque nos puede adelantar cambios de tendencia, las correlaciones. La línea azul es el dólar y las velas, el petróleo. Entonces, ahora lo que veo es que el dólar, aquí arriba, vemos cómo está cayendo y el petróleo está subiendo. Buen interés para comprar petróleo. Yo llevo tiempo, llevo bastante tiempo, a finales de año, cuando hemos visto el petróleo, ya os di una entrada aquí, que para mí era la mejor y la más fácil y la más sencilla. Entrar pronto, ¿dónde? Aquí. Esta era la primera entrada, ¿vale? Yo ya la expliqué aquí. Cuando rompe este nivel fallido, FIBO, esto es el petróleo, igual, en gráfico diario. El 49.75. Cuando rompe este nivel, al alza y cierra por encima, ya me está indicando en diario que es muy posible que la tendencia cambie. ¿Vale? Siguiente resistencia en diario, 55.50. Esa es un poquito también fuerte, pero ya ahí ya estaría tendencia alcista, en diario, porque estamos encima del último máximo. Bien. Entonces, esa era la primera entrada para mí, desde mi punto de vista, para entrar en compra contra tendencia, si es cierto, pero para entrar en contra. Ahora, vamos a seguir bajando, aquí que se ve un poquito mejor con la correlación. Vamos a ver dónde más podría yo entrar aquí. Vamos a gráfico diario y vamos a analizar. Esta gran bajada que ha tenido, ojo, sigue poniendo mucha presión bajista en el petróleo, porque hay una bajada muy fuerte y es posible que todavía haya mucha gente vendida, muchos traders. La zona que va a ser el cambio de tendencia es esta zona de correlación, en la zona del 55, más o menos, ¿vale? En esa zona. Parad en los comentarios, dame un segundo. Bien. Si ya lo recupera y lo rompe, como dice Flores también, que lo ha comentado, yo también tengo la expectativa de que pueda el petróleo tener una subida importante durante un tiempo, pero tiene que superar ese 55, ¿eh? Con fuerza. Si voy bajando a gráfico intradía, cuatro horas, un poquito más pequeño, lo que voy a mirar para operar el petróleo va a ser lo siguiente. Voy a mirar su comportamiento. Cuando llegue a la zona del 50, cuando llegue a esa zona del 50, voy a mirar muy bien cómo se comporta. Si le cuesta romperlo, si lo rompe con esfuerzo, si lo rompe fácil, si se queda ahí aceptándose. Porque también cabe la posibilidad de que, no sé si poder pintar aquí, de que el petróleo se quede en rango, en esta zona. ¿Se ve bien? No, no se ve. Esperad un momento. Que voy a poner una cosa aquí para poder pintar, darme un segundo, no tardo nada. Aquí está. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que el petróleo también podría estar en rango. ¿Por qué? Porque, digamos que si estén por debajo del 55 y por encima del 50, pues el 50 es una zona que le parece cómoda. Le parece cómoda para esta... Estoy leyendo los comentarios también. Un segundo. Ahora los leo, ¿vale? Porque es una zona que le parece cómoda al petróleo. Esa zona entre el 50 y el 55 es un sweet spot, que se dice. Es una zona en la cual todo el mundo gana dinero de la OPEP. Todos los productores ganan dinero, los de la OPEP. ¿Vale? Y eso es muy interesante. Que estéis atentos porque tampoco tiene por qué estar en tendencia supertendencial. ¿Vale? El 50 puede ser que sea la zona, digamos, dulce. Donde está dulce ahí el petróleo. ¿Vale? Tenéis que entender esto. Bien. Vamos a ver. Voy a leer alguno de los comentarios. Eso es así, Juan José. Lo asumimos nosotros. Ese dinero es nuestro dinero. De los contribuyentes. Fernando dice, no hay gasolina en México porque perforaban los ductos de Pemex y se robaban la gasolina para vender gasolina ilegal a las estaciones. Bueno, eso ya no lo sé porque yo no sé todo, pero de México mucho menos. Ni de nada, pero... No entiendo, José, la pregunta. Buenos. Feliz año, Carlos. Para vos también, Tocayo. Gracias. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho, de verdad. Un abrazo muy fuerte. Ustedes son los enanos y Portugal la blanca de nieve, en lo que respeta a corrupción. Gabriel, ya sabes que te quiero, hermano. Flores. Producirá una muy buena oportunidad para generar alza. De 70 a 80 para mantenerse un tiempo en esos valores que consideras tu amigo. Flores cree que va a superar el... Es muy complicado también superar el 57. ¿Por qué? Porque también ahora vemos que hay un cambio global hacia todo lo eléctrico, el hidrógeno, que han sacado ya un coche hidrógeno, de hidrógeno, me parece que se llama Nexus, que está interesante, ¿vale? Un coche que tiene hidrógeno. ¿Me he equivocado? ¿Nexus? ¿O cómo se llamaba el coche este? Un Nexo. Lo digo para que le echéis un vistazo también, me parece. Hyundai Nexo. No le quiero hacer publicidad, pero es un coche que va con hidrógeno, ¿vale? Que me parece mucho mejor que el eléctrico, ¿vale? Va con hidrógeno. Bien, lo que pasa es que no hay gasolineras de hidrógeno tampoco todavía. Hay muy pocas. Entonces, el tema es que hay, se está buscando lo que son las alternativas. Al crudo y al petróleo y a esas hidrocarburos, ¿no? Alternativas, que me parece bien, porque se están agotando, el precio fluctúa, generando una demanda, una oferta, una dependencia de los consumidores y de los países. Que no se va a eliminar del todo, porque el petróleo se usa en las fábricas, en los productos, en los aviones, en muchas cosas. Pero al menos no tener esa dependencia al crudo que tenemos actualmente, me parece bien. Entonces van a surgir muchas... La nueva tendencia es todo coches eléctricos, todo ir en bici, tal y cual. Que me parece genial. Entonces, por eso creo que no tiene tanto recorrido alcista. A no ser que estalle una guerra, que estalle algo que esperemos que no, algo que le dé fuerza. Flores, creo que su recorrido entre el 57 y el 50 perfectamente está feliz. Muy bien, Luis, me lo apunto. Un saludo a toda la gente que nos ve desde Sinaloa. Tito, gracias, te lo agradezco mucho. Simplemente es estudiar, echarle un rato y pensar, ¿vale? Pensar. Gracias, Alejandro. Espero que te valga lo de la correlación. Bueno, seguimos. El petróleo mensual dice, no logras ver una... Comenta Fernando, vamos a verlo. Un hombro cabeza a hombro. Muy pequeño y muy marginal, la verdad. Ahí veo el hombro, ahí veo la cabeza. Te lo podría aceptar, pero todavía falta bastante. Y faltaría otro hombro, ¿vale? Ese hombro primero no tiene mucho espacio. Voy a ir bajando de marco temporal y vamos a los metales. Que no... Que es que me ponga a hablar del petróleo y me encanta y es interesante, ¿vale? Así que, chicos, ya sabéis, todo lo que podáis hacer para tener una alternativa y no depender del crudo, fantástico. Como traders, toda la zona del 50, lo que os he comentado, si consigo un descuento ahí para buscar un precio ahí en el 50, me parece muy interesante también. Si bajamos a una hora, siempre y cuando el dólar ahora a corto plazo esté débil, no tengo ningún problema en comprar petróleo. Me parece estupendo la compra de petróleo. Toda esa zona del 49,90, 48,74, yo espero que tenga una buena tendencia durante al menos la primera mitad del año, ¿vale? El petróleo. Así que, genial. Octavo, Octavio, bienvenido. Manuel, bienvenido. Bendiciones, feliz año, etc. Flores, dice, ¿qué plataforma me recomiendas para operar petróleo y otros mercados? Yo te recomiendo TIC 1000, Flores. Si me preguntas, es la recomendación que te voy a hacer, ¿vale? Porque es el broker con el que yo opero y el broker que apoya estas sesiones, que hacen posible esto. Y eso hay que valorarlo, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, si operas millones de barriles al año, pues conviértete, necesitarás una licencia y podrás tener otros accesos más baratos en otros sitios, quizás, pero ya tendrás que mover muchos barriles. Para operar petróleo haciendo trading aquí, como hacemos en TIC 1000, está perfecto. No tienes que complicarte. Aquí estoy manejando, Manuel, esto es TradingView, ¿vale? TradingView.com. Hola, Mike. Bienvenido, Andrés. El tema, claro, como dice Juan José, es que es un negocio y no quieren que se termine porque es un negocio muy bueno. Todo eso, Arabia Saudí hace 50 años o 100 años, pues no era nada. Era un desierto con cuatro cabras, con todo mi cariño, ¿eh? Pero que no era nada, quiero decir. Encontraron gas y petróleo y de repente ya no saben en qué gastarse el dinero. Están nadando en dinero. Es que no solo eso, es que tenían una piscina, estaban encima de una piscina de gas, me parece. Sobre todo de gas natural. Metieron el tubo, metieron la palanca y empezaron a sacar. Pero hace 50 años esa zona era un desierto, con cabras. No había nada más, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué pasa? Que no quieren que se termine. Está claro. Si alguien tiene más interés sobre eso, también a Pepe, que sé que le gusta este tema. Os recomiendo que estudiéis y miréis lo que se llaman las The Seven Sisters. Lo voy a poner aquí, ¿vale? Creo que son las siete hermanas, ¿vale? The Seven Sisters. ¿De acuerdo? Si alguien quiere investigar un poco más... Espera, que me he confundido. No son siete. No son siete. Esperad que os lo encuentro. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuántas hermanas eran? ¿Eran cinco? ¿Eran ocho? Lo voy a buscar. Ah, sí, eran siete. Eran siete. Las siete hermanas, ¿vale? Esto os lo voy a dejar ahí también, por si queráis echarle un vistazo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aquí estamos para aprender, ¿vale? Aquí estamos para aprender y yo estoy aquí para compartir la información para que mi gente aprenda y sea más lista y más inteligente cada día. Ahí están las siete hermanas. Echarle un vistazo luego, cuando termine la clase. Eso es un poco el precedente que hubo de la OPEP antes, pero en vez de países eran empresas privadas. Siete empresas privadas era el cártel del petróleo, básicamente, ¿vale? Es historia. Echarle un vistazo y estudiar. ¿Seguimos? Es difícil porque tiene una... Fernando, el petróleo se quema muy bien, o sea, es eficiente, lo que pasa que la extracción, pues ya cada vez es menos eficiente. Bien, vamos al oro. Por supuesto, Flores, bienvenido. Gracias. Ya sabéis que el saber no ocupa lugar y la idea es aquí aportar valor. Yo puedo venir y solo daros una cosa, pero quiero que os expandáis en todas direcciones y aprendáis lo máximo posible. Bien, el oro. Bien, tenemos tiempo. Fijaros el oro, qué bonito, qué gráfico más bonito. Este gráfico es que me encanta. Es un gráfico que es precioso porque tiene un burbujón precioso. Tiene un burbujón aquí. Qué bonita es esta burbuja. Es una de mis burbujas favoritas, preciosa. Es increíblemente bonita porque se acelera, se pone parabólica, hace el test de abajo, rompe las... Es que es perfecto, o sea, es de libro, ¿vale? Está de libro esta burbuja. Bien, hacerle una foto, lo tatuáis, lo ponéis en la pared y ya sabéis para la próxima vez que volváis a ver lo mismo que lo más probable es que se comporte de la misma manera y haga una caída fuerte, un crash, una burbuja. Vamos, entonces, ¿qué pasa? Que el oro no lo dejaron caer mucho. Claro, ¿por qué? Porque el oro pues tiene un valor. Como bien dice José, las materias primas, sobre todo los metales, son refugio ante crisis muchas veces. Por eso podéis fijaros aquí, por ejemplo, en el 2008, los años siguientes a la crisis, voy a marcar el 2008, ¿vale? Porque es que esto del trading mucha gente se cree que solo es simplemente lo de los gráficos, las líneas y tal. Pero esto tiene que ir paralelo a pensar y actuar, ¿vale? ¿Qué está haciendo el gráfico? Sí, pero ¿en qué momento nos encontrábamos de la historia? ¿Qué implicaciones tiene? Etcétera. A partir de esta zona, fijaros, solo como curiosidad, eso es el 2008, cuando ya explotó la burbuja. La burbuja de las hipotecas basura en Estados Unidos. La crisis de la subprime, de los CDRs, Credit Default Swap. Eso fue lo que inició la crisis del 2008, para que la gente lo estudie también, con Lehman Brothers. Bien, entonces, fijaros, después de la crisis, cómo el petróleo, el oro, perdón, el oro, recibió una cantidad de dinero espectacular. Y generó esta burbuja que estáis viendo ahí. Fantástico. Por supuesto, fue burbuja. Lo que pasa que no tan exagerada como otros instrumentos, pero subió del 900, 800, al 1800, 1900. Yo me acuerdo que cuando el precio estaba por esta zona, se comentaba que querían poner aquí en España, en los hoteles de 5 estrellas y en otros sitios, máquinas expendedoras de oro. Llegabas, metías un billete de 500, o metías 1000 euros, o 500 euros, y te sacaba como una barrita de chocolate, pero era oro. ¿Vale? Porque cuando veáis estas noticias, siempre suele ser el previo de que la burbuja va a estallar, de que estamos en un límite, en un exceso, en un mercado irracional, totalmente irracional. ¿Vale? Estaros atentos. Es burbuja de oro, no como la del Tick Mill, perdón, de Bitcoin, pero es burbuja. Esa película también es interesante, The Big Short. Bien, gracias por la recomendación, Fernando, y muchísimas gracias, Gabriel. Dice, somos afortunados, tenemos suerte, entiendo, porque tenéis que perdonar a Gabriel si él fala portugués, él habla portugués. Entonces tenéis que entender que no es su idioma natal, ¿de acuerdo? El español, ¿vale? Gracias. Entonces dice que hay que recomendar Carlos Tick Mill y los vídeos. Gracias, Gabriel, la sala, fantástico. Si lo hacéis, genial. Javier dice, pero si que pierden valor, por ejemplo, la gente que dice compra oro que nunca baja de valor, error, vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por él. Perfecto, pues ya está. No es tanto el instrumento. Yo a la gente le pregunto, muchas veces le pregunto a la gente, digo, ¿tú crees que el oro es una buena inversión? Se lo he preguntado a mucha gente eso. ¿Tú crees que el oro es una buena inversión? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que el oro es una buena inversión? ¿Sí o no? Voy a hacer un poll, una encuesta. Por favor, responder y vamos a ver qué pasa. Está curioso. Bien. Por favor, responder a la encuesta. Me gustaría saber vuestras opiniones de que si pensáis que el oro es una buena inversión o no. ¿Vale? Quiero ver vuestras respuestas ahí. Por favor, responder. He puesto como un poll, ¿no? ¿Qué se dice? Una encuesta. ¿Creéis que el oro es una buena inversión? ¿Sí o no? O no lo sé. No lo sé. No tengo ni idea. Contestar, por favor, mientras leo los comentarios. José dice, en Dubái el oro es moneda de intercambio. Los cajeros electrónicos te dan mililingotes de oro. ¿Creéis que sí? ¿Creéis que sí? Yo cuando no conocía todo esto, pensaba que el oro era la mejor opción. Bien. ¿Alguien ha puesto? No lo sé. Sabía que lo tenía que poner. Manuel dice sin duda. Pero es que definir si es bueno o no requiere estimar muchos factores. Muy bien, Manuel Díaz. Muy bien. Muy buena respuesta. Porque ahora lo siguiente que os iba a decir es ¿por qué? Obviamente me lo tendrías que justificar, ¿no? ¿Por qué? Es una respuesta un poco trampa. En realidad voy a publicar ahora. Ya habéis respondido que voy a publicar los resultados. Voy a publicar los resultados en dos segundos. Lo que le hace interesante es que muchos creen en ella. Manuel está dando en el clavo. Me gusta mucho. Porque dice definir si es buena o no. Es verdad que es difícil. Y luego dice lo que hace interesante es que la mayoría o no. Mucha gente piensa que sí es una buena inversión. ¿Cierto? Por lo menos mucha gente lo pensaba aquí en el máximo en el 2012. Estoy seguro. Depende de lo que busques. Predigamos del dinero que quisiera... No entiendo. Predigamos. Me abstengo, dice Samuel. Vamos a publicar el poll. Y podéis ver que el 76% ha dicho que sí. Que cree que es una buena inversión. Obviamente va a depender de 6 a largo plazo, de a corto plazo, etc. Yo creo que es una inversión como puede ser otra. Bien. Perfecto. Es una pregunta un poco trampa. Porque yo lo que quiero aquí lo he hecho con muchos instrumentos. Es que yo lo que siempre les digo a la gente que me dicen... Ah, claro. Eso no vale. Yo le digo... Sí. El oro es una buena inversión. Sí. Si lo compro a 100 y lo vendes a 200, es una inversión muy buena. Porque has hecho un 100%. ¿Vale? ¿Vale? Está claro. Si lo compro a 100 y me lo quito a 200, es una inversión perfecta. Porque he ganado... He doblado mi dinero. He hecho un 100% de retorno. Bueno. Si lo compro a 200 y lo vendo a 100, es muy mala inversión. Bien. Es decir, el oro no es ni buena ni mala inversión. Hay que tener en cuenta muchos factores, como dice Manuel. Entonces, claro, no es fácil. Tiene algunas características que lo hacen interesante. Es imperecedero. Se usa para la electrónica. El oro que hay es el que hay. Y punto. No hay oro infinito. ¿De acuerdo? Tiene algunas características interesantes. Interesantes, pero no está exento de bajadas fuertes. No está exento de burbujas. No está exento de que compres, como se pensaba antes, lo típico, ¿no? Que compras, te dice tu abuelo, compra oro y no lo vendas. Aguanta durante años. Y te sientas en él, ¿no? Que se decía. Si lo haces, hombre, si lo haces hace muchos años, sí que es cierto que ha tenido... Compras a 300 y aunque te hayas comido la burbuja, obviamente sigues estando en positivo. Pero a partir de ahora ya no está tan claro. ¿Vale? No os lo esperabais. Ya lo sé. Flores dice, considero que la confianza del mercado es maravillosa y para que aumente el valor es necesario esa confianza. Totalmente de acuerdo. Tiene que haber confianza en lo que estás invirtiendo. Ahora, vamos al técnico. En gráfico mensual, ¿dónde nos encontramos? 1.200, 1.300. El oro es mucho de niveles redondos y hay un nivel redondo muy fuerte, que es el 1.200. Siempre ha sido un nivel psicológico muy fuerte. El 1.200, que marco en rojo con la flecha, perdón, con la línea horizontal. El 1.200, ¿vale? Nivel a tener en cuenta. ¿Qué pasa? Que el precio rompió. Yo voy analizando, leo la historia. Hizo rotura del 1.200 a la baja en 2014. Lo recupera un poquito. Lo vuelve a romper otra vez. Y cada vez baja menos del 2.200. Cada vez baja menos. No hemos llegado nunca a testear el 1.000, que está un poquito más abajo. Que eso sí que es muy redondo. Y lo dudo mucho que lleguemos a estar ahí. En mensual, para mí, está lateral. La verdad, sinceramente. En mensual, para mí, está lateral. Con una zona fuerte, fijaros qué sencillez. No hay que complicarse. Tiras dos fibos en mensual y tienes una zona aquí que sabes que va a tener muchísima fuerza. Lo sabes, está claro. Porque hay una zona entre el 1.334 y el 1.380 que tenemos una resistencia fibo de dos niveles muy importantes. Que marco aquí. Y para esto, repito, no hace falta ser un genio. No hace falta tener un coeficiente intelectual de 200. No hace falta ser... Ni tener una herramienta que solo tiene el banco. No, es que yo no tengo las herramientas. No, no. No hay excusas. ¿Vale? Entonces, con eso ya podéis ver que la próxima vez que llegue, obviamente, a partir de aquí. Eso lo tienes a partir de aquí. Cuando llegue ahí, hay que estar atento. Y decir, bueno, si lo rompe, tengo una rotura. Si no, tengo una venta muy interesante. ¿Vale? Hay que saber aguantar. Hay que tener paciencia, etc. Toda esa zona de resistencia, hasta que no la recupere y la rompa bien esa resistencia aquí, en 1.380, no voy a decir que el oro, digamos, está en un mercado alcista. Hasta que no rompa esa resistencia con fuerza, no diré que es un mercado alcista. Es un mercado que se puede estar preparando porque los mínimos son ascendentes. Gracias por los likes. I like you very much. No se puede decir que esa tendencia sea alcista hasta que rompa bien el 1.380. Pero parece que se está calentando porque los mínimos son alcistas, son ascendentes. Parece que hay unas manos fuertes comprando el oro. Y el dólar está débil. Así que mucha atención porque está bonito. Está bonito. Bien, voy a mirar un pelín el chat y ahora voy bajando de marco temporal para dejar un análisis bien rico del oro. Ya lo dejamos hecho. Robert Kiyosaki recomienda invertir en oro. Es lo que te digo, que es que mucha gente es como si yo te recomiendo invertir, pues eso, en patatas. Hombre, a ver, no es lo mismo, pero quiero decir, invertir, por ejemplo, en madera o en arroz. Pues no lo sé, hombre. O en insectos. Los insectos son la comida del futuro. No se lo digáis a nadie. Vale, en madera. Invertir en madera porque está barato. Ahora está barato, estamos en semanal, ha tenido una bajada muy fuerte. Esto es la madera, ¿vale? También cotiza. Entonces, veis como después del 2018, a finales... Perdona, desde finales del 2017... Esto está mal. 2016, 2017... Ah, sí, está correcto. Todo a mediados del 2018 bajó bastante aquí la madera. Pues os podría decir que invirtáis en madera porque no hay madera. Cada vez hay menos. Pero, claro, hasta que no se hagan los estudios correctamente, se apliquen todos... Es decir, el oro me puede parecer una buena inversión. Repito, si compras a un precio bueno... ¿Vale? Pero es que recomendar es tan fácil... Nada, oye, mira, compra oro, invierte en oro y ya está. Y olvídate. Es una cosa tan fácil que... Exacto. Como dice Karim, toda es buena inversión sabiendo analizar las opciones para que lo sea. Perfecto. Para los gobiernos es una garantía cada vez menos, ¿eh? ¿Sabéis lo que es Fornox, no? Es que es muy interesante todo este tema. ¿Sabéis lo que es, no? Creo que es Fornox. A ver si no me estoy equivocando. ¿Sabéis lo que es, no? Es un puesto del ejército en Kentucky, al sur de... Luis Bile. Fornox, en Carolina, me parece. Kentucky, Kentucky, en Kentucky. Bien, pues en Fornox se supone que hay toneladas y toneladas y toneladas de oro. Que algunas de esas toneladas de oro son de Alemania, que se llevaron hace tiempo como garantía. ¿Vale? De ese oro, mucha parte de ese oro es de Alemania. Bien. Hay otra muy importante también en Nueva York, que ahora no me viene otro depósito de oro en Estados Unidos. Nadie ha entrado ahí, nadie ha hecho una auditoría. La última auditoría es de hace 30 años. Nadie ha entrado ahí a Fornox a ver cuánto oro hay. Ellos, obviamente, Estados Unidos, van a decir que hay mucho, que hay mucho, obviamente. Pero no hay una auditoría reciente. No dejan que Alemania vaya a verlo, ni siquiera su propio oro. Porque lo tienen ahí como por 50 años. Tienen sus acuerdos. Esto fue después de la Gran Guerra, en Europa, etcétera. Bien. Como garantías. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el dinero ya es fidufiario. Es decir, no tiene una contrapartida del oro. Por lo tanto, le veo ahí menos valor, quizás. A no ser que cambie en un futuro las monedas y empiecen a tener contrapartidas reales. Como es petróleo, oro, materias primas. Que esto se ha propuesto alguna vez, y a mí me parece interesante. Pero no ha llegado a suceder. ¿Vale? Bien. Voy a terminar el análisis. Leo los comentarios mientras voy terminando el análisis. Bajo a semanal. Comenta Joel. A mi punto de vista puede ser más un valor refugio que un instrumento para hacer dinero. Ya que, pues, en estos tiempos se puede esperar una crisis en las divisas. Y siempre sin olvidar la diversificación. A largo plazo. Perfecto. Puede ser un buen valor. No digo que no. Manuel. Me hace acordar de la película Jugos de Ender, donde decía que hay que ver las cosas desde otra perspectiva. Es decir, arriba es abajo y abajo es arriba. Y pues yo pienso que es muy parecido. En este cuento de las inversiones, desde que lo que realmente interesaría es ser rentable sin importar si es haciendo cortos o largos. Muy bien. El trading es lo más sencillo. Lo complicado son las personas. Muy buena frase. Euro dólar tocó el 1.15. Dice Ignacio. Fantástico. Pues mira. Seguramente que me haya dado quizás una entrada ahí. No lo tengo claro. Vale. Seguimos. Sí, Manuel, pero eso es una creencia, ¿vale? Está claro que es lo que todo el mundo piensa. Dice, pienso que el oro, o sea, siempre que baje lo comprarán. Alguien lo comprará. Pero mientras esa creencia sea lo que todos creemos y la gente actúe y compre, perfecto. Pero puede ser que salga otra cosa, el Bitcoin, otra moneda, bla, bla, bla. Y de repente el dinero se vaya del oro a esa otra cosa. Invertir en agua. ¿Podrías pasarme algún vídeo de los puntos de pivote? Búscalo, Rubén. Está en facebook.com. Barra Tic 1000 Espanol. Le das a vídeos y buscas Pivot Point. Puntos Pivote. Hombre, el oro, desde luego, que es la historia de la Tierra también. El metal precioso nos gusta a todos. Brilla, es bonito, siempre ha sido un símbolo de poder, de posición social. Se ha usado para financiar guerras, para comprar la paz, para comprar matrimonios, para comprar monarquías, para comprar armas, para comprar comida. Tiene una historia muy importante, el oro. Si alguien tiene interés en esto, os recomiendo un libro que se llama Deuda 5000 años. De historia. De... David Graeber. No lo he puesto bien porque era un poco complicado el apellido. Graeber, ¿vale? Este libro, aquí habla también del oro. Habla sobre todo de la deuda, ¿no? De cómo la deuda es la herramienta que se usa para hacer crecer imperios o tirar imperios. Bien, La deuda. Es un libro interesante. Deuda. 5000 años de historia. De David Graeber. ¿Vale? Si alguien quiere investigar un poco en cuándo se empezó a usar el oro para hacer todas estas cosas. Las inversiones canábicas, Gabriel, también es un tema interesante. Yo lo tengo ya pendiente. Inversiones alternativas. Lo dije en su día. Inversiones canábicas. Pero hoy no voy a hablar de esto. Porque ya se me va el día. El próximo día voy a hacer otro de inversiones alternativas. Como pueda ser agua, madera, inversiones canábicas, etc. Porque me parecen muy interesantes. Las inversiones canábicas llevan dos años así. ¿Vale? Se ha legalizado en Canadá. En Estados Unidos es legal en varios estados, me parece. Etcétera. Y además tiene muchas aplicaciones medicinales también. Voy a terminar con el oro. Simplemente para no liarme. A ver si me da tiempo incluso mirar la plata un segundo. Entonces el oro, para mí, mientras siga por encima del 1.238 en diario. Está alcista, está bonito. Voy a estar atento. Porque, perdón. Quiero estar muy atento para ver si continúa la alza. Y rompe esta zona de máximos de aquí arriba. Ya la termina de romper. Esta zona que marco en el cuadrado. 1.334, 1.380. Toda esta zona de aquí que marco va a ser muy interesante. Si rompe esa zona, yo entonces ahí sí que estaría buscando largos como loco. Y buscaría por lo menos que el precio vaya a testear el 1.533. Como poco. Que no se os olvide ese número, ¿vale? Es un número mágico que probablemente lo llegue a tocar. Ya he explicado por qué ese número es mágico. Pensadlo. Otro día me lo preguntáis. Es el número de la estructura de la rotura de la burbuja. Que no se nos olvidará a los traders que estábamos allí aquel día. Hubo una acción del precio espectacular. En el 8 de abril de 2013, ¿vale? En abril de 2013, yo estaba haciendo corto ahí en el 1.533. Hace seis años. Casi. Carlos, 1.200 en el oro. Nos lo recuerdas desde hace un año y se ha hecho oro mis trades. Claro, es lo que os digo. Que si sois tendenciales, 1.200 es un nivel muy fuerte. Siempre, psicológicamente. Llevo un año hablando de esto. 1.238. También llevo bastante tiempo avisando del 1.238. Bastante, ¿vale? Mucho tiempo. Lo ha roto y lo ha testeado exitosamente. Y ahora está avanzando poquito a poquito. 1.287. ¡Hala! Un pasito más. Venga, poco a poco. Pim. Y va avanzando. 1.334. Siguiente nivel. ¿Vale? Yo quiero buscar compras a corto plazo. Cuidado con el dólar. Que si se pone muy fuerte, esto puede hacer así. Y perder valor. Rubén, te lo acabo de decir que lo busques. Que los puntos pivote están hechos ya. Que vayas a facebook.com barra ticmilespanol, le des a like, follow, luego le des a vídeos y pongas puntos, pivote. Y lo tienes, Rubén, lo tienes. Rubén de Juan, me una a tu pregunta. Creo que para los años venideros el agua va a empezar a tomar mucho valor. Por supuesto, estará afectada la evolución del mismo por las noticias a nivel global. Chicos, el agua, por ejemplo, ahora yo he oído que hay una gran multinacional, que no voy a decir el nombre, que está comprando agua embotellada de los lagos de Latinoamérica y de Norteamérica. Enchufan allí y empiezan a sacar toneladas de agua. Hemos hablado de muchas cosas hoy, ¿no? Ha estado interesante. Ha sido como una sesión un poco de geopolítica, de todo, y hemos revisado todo esto. Dice José, los insectos, nosotros somos su comida del futuro, pero no se lo digas. Claro, exacto. Juan José dice, manos muy fuertes porque muchos bancos quebrarían si el oro o los metales respaldan la moneda. Exacto, porque no tienen oro. Ya empezamos, Fernando, con los tópicos. Dice, México tenía oro hace siglos, pero se lo llevaron los españoles. Ya empezamos. Y luego los españoles nos atacaron los americanos y se lo llevaron los americanos. Luego a los americanos se lo quitaron los... A ver, es un típico tópico, Fernando. Típico tópico. Que fuimos nosotros allí a llevarnos vuestro orito. Fui yo allí, a México, a llevarme tu oro, Fernando. Es que siempre es el tópico. Españoles, portugueses, ingleses, alemanes, holandeses, de todo. Había de italianos, había de todo. No solo éramos españoles, éramos europeos. Punto. Y fue hace más de 500 años. Mucho oro se quedó, otro oro vino para acá. Otro oro nos lo quitaron luego a nosotros los ingleses. Luego los ingleses se lo dieron a Barbarroja. Barbarroja con eso se pagó sus milicias. O sea, es que... Es así, ¿vale? Yo lo siento, lo siento. Soy español, no lo he elegido yo. Oye, si alguien se siente ofendido por mi pueblo, yo... Mira, que no os sintáis ofendidos, ¿vale? En nombre del pueblo español, pido disculpas por el oro que nos llevamos hace 600 años. Bien, Juan, 1533, el hielo. Muy bien, estás aprendiendo. También llevamos los caballos. Llevamos algunas cosas que eran buenas también. El oro de la China, imperialistas que nunca devolvieron, igual. El grafeno lleva tiempo en la lista de inversiones a largo plazo. Se escucha mucho. Javier, lo he oído bastante y no veo que empuje para arriba todavía lo del grafeno. Muy bien, Rubén, ¿ves? Ya lo has encontrado, has visto qué fácil. No veo que empuje lo del grafeno todavía. Hay que soltar el pasado. Lo que pasó, pasó. Yo no pillé nada de oro. No pasa nada, Borja. Tienes oportunidades. Lo digo porque, chicos, era una broma lo que he dicho antes. Obviamente los españoles y europeos hicieron cosas muy graves. Pero la historia es la historia. O sea, eso no se puede... Hay que, como digo, pasar página, como estáis diciendo, y conseguir dejar eso atrás y avanzar. Eso fue hace muchos años. Y no hacer culpable a todos los españoles que viven hoy en día de eso. O sea, es decir, yo no estaba, yo no existía, ¿no? La gente que vive ahora, pues no tiene nada que ver. Eso es así. España era un imperio y los imperios, pues los... Yo también podría decir que los romanos se llevaban de aquí aceite de oliva, jamón, grano, oro. Aquí había mucho oro también en España. Plata, cobre. Los romanos aquí venían y hacían minas y se llevaban de todo. Pero trajeron la calzada, trajeron muchas cosas, la política, trajeron muchas cosas también buenas. Los romanos. Y voy a ir yo a Segovia y voy a decir, esto, los romanos eran imperialistas, voy a tirar el acueducto de Segovia, lo tiro entero, fuera. Voy a tirar el teatro romano de Mérida, porque eran unos imperialistas. Pues obviamente no lo voy a hacer. El viaducto de Segovia, ¿no lo habéis visto? Acuaducto, perdón. Bueno, eso es una obra maestra de la ingeniería, una obra maestra de la ingeniería romana que se encuentra en Segovia, ¿de acuerdo? Cuando esto era Segoviga, para que alguien aprenda un poco de historia también, no tiene ni nada de... no tiene cemento, ¿eh? Son solo piedras colocadas una sobre otra, para llevar agua de una parte del pueblo al señorito romano que estaba allí. ¿Lo vamos a tirar ahora porque romaron imperio y mataron a mucha gente que estaba...? Pues no, pues obviamente no, porque pasó hace mucho tiempo. Y también se llevaban aceite, se llevaban el jamón ibérico, que a mí tanto me gusta. Dice Miguel, estas clases son oro, amigos. Eso sí. Chicos, lo siento, es que hoy estoy... hoy estoy que me enrollo. Fernando dice, iré por todo el jamón ibérico en venganza por el pueblo mexicano. Tiras el acueducto y luego te come un cochinillo. Chicos y chicas, estaros atentos al oro, ¿vale? Dice, estas clases son oro, esa me ha gustado. Chicos, yo quiero a todo el mundo por igual haya hecho lo que su pueblo haya hecho con anterioridad. No se puede... Ya que estamos y me he extendido, no pasa nada, Isaac, que estamos en familia, voy a mirar un segundo la plata. Nos lo estamos pasando bien, ¿no? También hay un poco de historia, un poco de humor. Voy a mirar la plata porque a veces los metales, hay otros metales como el aluminio, que lo comenté en su día. Esperad un momento. Siguiente día vamos a hacer uno de inversiones alternativas. Y vamos a hablar de esas inversiones alternativas que estés comentando. Agua, grafeno, hemos dicho que no se me vayan canábicas. ¿Qué más? ¿Qué más? Se me olvida alguna. Hemos dicho varias. Recordadme. Ah, he dicho madera también, ¿vale? Y vamos a revisar estos instrumentos con vistas a largo plazo. Están interesantes, ¿vale? Inversiones alternativas, que ya hicimos una, pero vamos a mirar más instrumentos. Ahora, la plata. Si os fijáis, la plata no tiene tanta respuesta positiva como el oro. Sí que tuvo una burbuja fuerte, importante, igual. Esto es la plata, ¿vale? Pero no ha tenido tanta respuesta ahora al alza, al cista. Por lo tanto, si tuviera que elegir, obviamente, voy a elegir el oro. Tiene más aplicaciones, más demanda. La plata está un poquito apagada. Me recuerda un poco al Bitcoin. No ha tenido esa bajada fuerte ahí, pero, bueno, tenéis también plata en TIC1000, me parece. La tenéis también en TIC1000, ¿vale? La plata. Podéis operar la plata. Se usa algo menos, pero también está interesante, ¿bien? No lo veo interesante como tendencia a largo plazo y demás, hasta que no supere, por lo menos, el 18.30. Hasta que no supere el 18.30, ¿vale? Y el próximo día también podemos ver el aluminio, los futuros del aluminio. Joder, estoy yo bueno. O algún ETF del aluminio, porque el aluminio ha tenido, también tuvo una burbuja importante, ha tenido burbujas importantes, porque China estaba comprando muchísimo aluminio. Es un metal, ¿no? Es un metal, ¿no? Una aleación. Y ahí ya me confundo. Si me confundo, perdonarme, que me disculpen los ingenieros. Pero el aluminio, ojo, ¿eh? Que puede tener también, tiene mucha demanda y, aunque bajó bastante después de la crisis, pero hay que estar atentos al aluminio también, ¿eh? Porque se usa mucho y, ojo, ¿vale? Me parto con vosotros. Manuel, la historia es historia y muy apasionante. Mira, hay una frase que dice, si no quieres repetir los errores de la historia, hay que estudiar la historia, ¿no? Si no queremos repetir los errores, o que no me vuelvan a pillar a mí con más burbujas, o no volver, o aprovecharme y ganar dinero de esos errores, de esas burbujas y esos comportamientos. Entonces estudio el pasado, porque el trading es la historia, es lo mismo. Hacer trading es estudiar la historia y leer el pasado del gráfico y de lo que estaba sucediendo en el mundo en ese momento también. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Era una clase un poco más tranquila. El tema en México ahora mismo es la gasolina. Sí, o mejor, la clase de valor que da oferta y demanda. Cambio lingotes de oro por un tanque de gasolina. Freddy dice, según escuché, los chinos y rusos están comprando oro a distra y sin esta. ¿Podríamos tomarlo como una garantía? No lo sé, Freddy, no lo sé, porque yo no he visto eso. Según lo que dicen, como tú bien has dicho. Mucha gente dice, no, yo tengo mucho oro, es como lo de Estados Unidos. A ver, ¿lo puedo ver? No, no, no lo vas a ver, pero ya te digo yo que tengo mucho oro. ¿Vale? Me lo creo. Los españoles nos hicieron un trade excelente con el oro hace 500 años, dice Joel. ¡Ay, Dios mío! Si no se hubieran llevado el oro, Tickmill no hubiera venido a México. Dice, ponte vivo. Bien visto. Samuel. No, es broma, no me parece bien. No hay que... ¿Nos perdonamos? Fernando dice, bueno, nos perdonamos. También los españoles son buena onda. Muchas gracias, me voy tranquilo a casa. Gracias, Fernando. Un abrazo fuerte. Por cierto, si estudiáis un poco la historia, no quiero entrar en detalle, pero en México ya había muchas tribus que entre ellas, a los españoles, los españoles se unieron con otra tribu para... O sea, no es que fueran solo los españoles, ¿vale? También había tribus o imperios que se unieron y dijeron Sí, sí, yo te ayudo a derrocar a mi propio hermano. Eso es lo triste. Eso es lo triste. Aquí en México o donde sea, da igual, ¿vale? ¿Os ha gustado esta clase? Me alegro mucho que os haya gustado. A mí me apetecía mucho hacer esta clase con vosotros. Revisar a largo plazo, sobre todo, el oro y la plata. Perdón, el oro y el petróleo, que son dos instrumentos muy interesantes que en estos años venideros seguro que van a tener una acción del precio muy interesante. Yo soy más de cabrito, Pepe. Estamos hablando de comida, así que vamos a dejarlo, porque si no, espero que os haya gustado mucho la clase. Como digo, voy a cerrar porque estoy en el tiempo extra. Ya sabéis, chicos y chicas, que yo me pasaría aquí con vosotros todo el día juntos trabajando, pero tengo que terminar. Espero que os haya gustado. Deja un like, dale a follow, comparte, apúntate a todo lo que salga. Estar al pie del cañón aquí, como siempre, con un servidor, Tito Charlie, la familia Trader y Tic1000, el broker que patrocina estas sesiones. Espero que os hayáis pasado un buen rato, os hayáis reído un rato y hayáis tenido una agradable sesión. Y hayáis aprendido. Mañana más y mejor, un beso a todos. A las nueve y media aquí, Café y Mercados, con Tito Charlie. Hasta mañana, chicos. Un feliz jueves. Chao, chao.